Hola chicos, hola familias. Parece mentira, pero ya estamos cerrando la primera etapa y a comienzos del receso escolar de invierno. No quiero terminar esta etapa sin agradecerles, agradecerle a cada uno de ustedes por su apoyo, por el apoyo que le han brindado a sus hijos, a mí por las palabras que siempre de cariño he recibido. También agradecerles, porque si bien los desafíos que tuvimos que afrontar fueron difíciles, pudimos superar todos los obstáculos y hasta aquí vemos que Dios nos ha cuidado y Dios nos ha ayudado. Así que un agradecimiento grande, en primer lugar a Dios por sus cuidados y a ustedes querida familia, porque nos han apoyado y nos han acompañado en este camino que es la educación desde casa. Gracias por abrirme las puertas de su hogar con cada video, con cada actividad, con cada uno de los ejercicios que le mandabas para hacer y gracias por el cariño que siempre, siempre han tenido conmigo. Ahora quiero mandarles y dejarles una carta, que es una adaptación de un mensaje de un soldado que les hice a mis alumnos y se las voy a leer para ellos. A mis queridos alumnos de segundo grado, no hemos tenido tiempo de despedirnos y eso me ha tenido un poco preocupada. En muchas noches aquí en mi casa, donde me encuentro cumpliendo con mi labor de mamá, esposa y educadora, he recordado a cada uno de ustedes. ¿Quién diría que esta foto iba a ser la primera y el último registro que tendríamos juntos? Esto, sin lugar a dudas, nos ha enseñado mucho, pero sobre todo nos ha enseñado a extrañar y a recordar con nostalgia cada rinconcito de la escuela. También nos ha mostrado la necesidad de ser agradecidos, agradecidos con Dios por tanta protección y cuidado. Espero que ustedes no se preocupen por toda esta situación, porque pronto, muy pronto, vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos para agradecer a Dios sus bendiciones. Cerraremos los ojos también para imaginar que nada malo sucede y para volar con nuestra imaginación, con cada cuento e historia que se narre. Chicos, quiero que sepan que a la noche cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas, riendo, jugando y cuando me duermo sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos, porque su maestra, una simple seño, los quiere y los extraña. Ahora, le pido a Dios que los cuide mucho y que pronto podamos volver al aula. Les envío muchos cariños de su maestra que nunca se olvida de ustedes, afectuosamente, señor Ceci. Gracias.